¿Qué es la ciudadanía? Tiene problemas con los empleados municipales, tiene problemas con las cuestiones de obras. Realmente el municipio no avanza. Se observa una crisis de gobernanza en nuestro municipio que se dedica a todo menos realmente a gobernar. Y por eso la ciudadanía no es tonta. Ya sabe que a pesar de que están con el movimiento de Morena, no es la opción adecuada. Entonces sí debe de buscar los mejores perfiles para las próximas elecciones. Sin embargo se enfrentan a un programa nacional que es de apoyo, de becas, de apoyo a adultos mayores, lo cual ha sido como la bandera del partido. Así es, es un movimiento clientelar. Pero insisto, la ciudadanía ya se dio cuenta que finalmente esos apoyos están a nivel constitucional y ya son obligatorios. O sea, no tiene por qué el partido de Morena decir que es de ellos porque finalmente esos apoyos están pagados con...